Cuba Información Solo en mi corazón reina el estío Como un déspota audaz que se entroniza Lo que ayer me sedujo, hoy me horroriza Y encuentro el mundo en derredor vacío La nostalgia del claustro mudo y frío En mi alma soñadora y enfermiza Como fragante flor aromatiza Las ansias de mi espíritu sombrío Ay, yo aspiro a las dichas ideales Los efímeros goces terrenales Engendraron el tedio en mis placeres Pueblan mis sueños vírgenes con tocas Y no me encienden las sangrantes bocas Con que besan las pálidas mujeres Bueno, acabo de comenzar el momento poético de hoy Leyendo un soneto llamado Enclaustrado Un soneto de ese gran poeta cubano Poeta Mambí Carlos Pío Urbash Carlos Pío Urbash es uno de esos voces cimeras De la poesía modernista cubana Nacido en Matanzas Lo mismo con su hermano Son una pareja de hermanos Federico y Carlos Pío En el caso de Carlos Pío Que es el más joven de los dos Pues nació en Matanzas El 18 de marzo de 1872 Y bueno, realizó una actividad poética importante en La Habana Son poetas que murieron jóvenes Apenas con 25 años murió él Murió en campos cubanos En la guerra del 95 Murió el 24 de diciembre de 1897 Y dejó Bueno, algunas Incluso vamos a decir que De las obras que se perdieron Por ejemplo, está su diario de campaña Que nunca apareció Y bueno, es una pérdida Pues importante para la literatura cubana Carlos Pío Urbash Su nombre Está unido Al nombre de otros dos grandes poetas cubanos De la poetisa Juana Borrero Quien fue su novia Y que de su correspondencia Ha quedado una de las páginas más importantes De la literatura cubana y más bellas Y también unido al nombre De ese gran poeta mayor Del modernismo cubano Julián del Casal Voy a leer Otro poema De Carlos Pío Urbash Dedicado precisamente a su gran maestro Julián del Casal Y dice así Julián del Casal Amó el brillo sutil que reverbera Auroleando las joyas fulgurantes Los místicos deleites enervantes La tarde de los sueños mensajera Con el matiz de rubia cabellera O el iris de las sedas espejeantes Forjó sus terzas rimas deslumbrantes Moldeando el verso con dúctil cera Cruzó cual encendido meteoro Con radiaciones fúlgidas de aurora El firmamento azul de la poesía A sus estrofas de bruñido oro Urgiendo con la esencia soñadora Alma debe esperar melancolía Son textos que detrás de ellos Está el alma de Julián del Casal Está la manera en que Julián del Casal Miraba la poesía Y bueno, como ya dije en otros programas Cuando se analiza el modernismo cubano Hay que hablar de dos grandes pilares Uno, Julián del Casal Que detrás de ellos está Bueno, con su sombra Con su presencia Pues inspirando a estos poetas Como Juana Borrero O los hermanos Urbash Y luego la otra basa Es precisamente José Martí Que por estar fuera de la isla Pues influenció un poco menos A esta generación de poetas Muchos de ellos, bueno, como el propio Carlos P. Urbash Que ni siquiera llegó al siglo XX O sea que murió con 25 años En los campos de batalla Voy a seguir leyendo poesía de Carlos P. Urbash Un poema, otro soneto que se llama Incoherentes Los fervientes anhelos Los que hilan Los flebiles amores celestiales Y enervando el dolor de los mortales Cual lánguidas visiones se perfilan En mi alma nostálgica destilan El aroma de goces ideales Y lívidos fantasmas espectrales Con mis ensueños cándidos desfilan Al cruzar por mi mente oscurecidos Como un sol deslustrado que se apaga O tristes como pálidos dementes Entumecen mis nervios doloridos Con la dulzura misteriosa y vaga Que engendran los delirios incoherentes Otro soneto que se llama Desolación Y son textos tristes Relacionados precisamente con la muerte De su novia Como el gallardo paladín caído Viendo inutilizada la cimera Levanta desde el polvo la bandera Como postre de esfuerzo de vencido Así mi corazón mártir herido Con asiago pesar ya nada espera Mas sostiene su fúlgida quimera Como un faro entre ruinas encendido Oh señor si perpetuo desolado Cruzando los senderos terrenales Llevo mis ilusiones condolidas Infúndele a mi espíritu agobiado La fe de religiosos ideales O el heroico valor de los suicidas Y voy a terminar con un pequeño soneto Escrito en versos octosílabos Que se llama Crespón Y dice La musa que triste viene Su vestidura enlutada Trae la faz desencajada Y el cabello blanco tiene Cáliz que así barcontiene En su boca purpurada La mano fina y helada Entre mis manos detiene ¿Por qué semeja una viuda? ¿Quién a qué doliente acuda A la manda loca gemir? Hay un hado cruel la obliga Que sollozando me diga Que presto voy a morir